... ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Vale! ¡Mira! ¡Espensas a pedir la pelota! ¡Dale! ¡Váralo! ¡Váralo! ¡Pilea! 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 ¡Ahí está! ¡Váñale! ¡Ya! ¿Qué antes? ¡No! 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 Para acostados, para acostados acá. Vamos, vamos. Profe, profe. Me llevo la mochila de mi chico. Voy, Naito. Bien, bien. ¡Ay! ¡Dale, ve, chaga! ¡Dale, dale! ¡Dale, no va! ¡Vení! ¡Vení, 17,000! ¡Dale, Tizi! ¡Dale, Tizi! ¡Eh, gringo! ¡Páralo, páralo! ¡Pená, pená! ¡Dale, Vicky! ¡Date vuelta! ¡Más bien! ¡Vamos, Iñaki! ¡Arriba, Iñaki! ¡Arriba! ¡Dale, buscada! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Vamos, nosotros! ¡Dale! ¡Vamos, Iñaki! 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 Larga, larga, larga con Mate. El gringo, el gringo. 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 ¡Estamos todos juntos ahí! ¡Micala! ¡Micala! ¡Ey! ¡Eso! ¡Malá! 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 ¡Mal ¡Sacala a esa negra! ¡Sacala a la negra! ¡Tirá! ¡Vale! ¡Vale! ¡Corre viejo! ¡Dale! ¡Vale! ¡Ahora! ¡Ven acá! ¡Vos Mateo era esa! ¡Vos Mateo era! ¡Parad! ¡Aquí se cuba! ¡Dale! ¡No se vaya todo arriba! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Bien, ale! ¡Adate, ale! ¡Ada, anda, anda! ¡Bien, ale! ¡Hala, Boruro! ¡Svipe! ¡Bien! ¡Ale, ven acá! ¡Ale, ven acá! ¡Bien, bien! ¡Vamos, respira! Más cerca, no, que no llega. Dale, cabeza. Dale, dale, dale. Dale, dale. Usa los brazos, usa los brazos para empujar. Usa los brazos para empujar. Dale, borro. Dale, dale, seguid a vos, dale. Ahí está. Dale, Mateo. A la pelota, vamos, chicos. Dale, dale, dale. Dale, frontale, frontale. Dale, bateo. Dale, salimos, dale, nunca. Dale, nunca. Vamos, Kiki. Vamos, Kiki. La barrera, la barrera. Venga, la barrera. Lo vale, Miki. El otro lado, puente nulo, vos. Al toque. ¡Eh, Keto! ¡Venga, al toque! 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 ¡Venga, al toque, al toque! Págalo, págalo Págalo Pásalo Seguí peleándolo, seguí peleándolo Vámonos, vámonos Esa no, juego, juego, juego Bien Dale, Rullo, de acá quejate Por afuera, mirá acá, mirá por afuera Solo Acá, acá, acá Dale, 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 Mique Dale, dale, Rullo, dale, Rullo Dale, dale, Mique, dale Iñaki, Iñaki, cerra allá Ahí nomás, ahí nomás Dale, Mique Dale, Mique Dale, Crisi Estamos todos juntos de vuelta ahí Dale, Mique 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 Dale, cambie el ritmo, viejo Dale Eñir, marca al medio Mostrate, Mateo Mateo, mostrate ¡Ey! ¡Mateo! ¡Postete más, papi! ¡Aloj! ¡Adelante a ese! ¡Ah! ¡La cabeza! ¡Vale, dale, dale! ¡Apendálo, a apendálo, a apendálo! ¡Patia, Patia! ¡Ahora que se juega, dale, dale, dale! ¡Mostrate! ¡Ahí va, Mateo! ¿Por qué hicieron eso? ¡Seguió corriendo, Mateo! ¡Vamos, por el alto! Fue el rebote, Benjamín, rebote ahí ¡Eso! ¡Eso! ¡Fuego! ¡Eso! ¡En él, profe! ¡Ey! ¡Tábanlo! ¡Eso! ¡Gol! ¡Tábanlo! ¡Tábanlo a una! ¡Tábanlo a una! ¡Tábanlo a una! ¡Me pido dos veces! ¡Eso! ¡Tábanlo a una! ¡Adiós! ¡Cambio, profe! ¡Cambio! ¡Dale, vení! ¡Bien eso! ¡Bien eso! ¡Eso! ¡Me corrí todo ahí arriba! ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Me despido! ¡Iñaki! ¡Serrá, serrá, serrá! ¡No! ¡Ahí nomás! ¡Atrá y la pilot 미! ¡Liñaki! ¡Liñaki! ¡Alte! ¡Vaya! ¡Batia! ¡Batia! Tranquilo. ¡Batia! Tranquilo. Tranquilo, Batia. Tranquilo para ahí. ¡Eh! ¿Por qué tanto la barrera? ¡Vamos, para acá! La barrera más atrás, profesor. Muy bien, muy bien. No voy a dar la vuelta. Rulo, pasa para acá. En medio es tuyo. Bien, 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 dale. Volvé, también volvé. Dale, ven, volvé y ayudá, ven. Vení, volvés a ayudar, vení. Vení, pase. Andate, vení. Bien. Vení, vení, vení. Dale, dale, vení la pelota, dale. Vení, vení. Vení, vení. Para, para, para. Porque fuerte ahí, fuerte ahí, fuerte ahí. Para la vez, a mí, va atrás. Anda por atrás, dale, dale. Anda por atrás. Por atrás, ahí está, ahí está. Dale, 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 dale. Va con la otra, Loren. Loren, sacó por esa. Buscá al rulo, buscá al rulo. Vení, vení, no se mata eso, vení. Vamos a correr allá, dale. ¡Vamos! ¡N す incoming! ¡Nos seguimos! ¡ площадir! ¡Vamos! 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 Se arraña aquí, se arraña aquí. ¡Muéstrense, muchachos! ¡Están todos quietos! ¡Andale, andale, andale! ¡Ahí está! ¡Ey! ¡Muéstrense, loco! ¡Vale, andale, andale! ¡Cuándo va! ¡Ahí, Pepe! ¡Ale! ¡Vení! ¡Pepe! ¡Pepe! ¡A la pelota! ¡Miren la pelota! ¡Corna, vengan! ¡Corna, vengan! ¡Ey! ¡Miren la pelota! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Qué atreve! ¡No hay madre! ¡Papá! ¡Papá! ¡Cuándo te pudo! ¡Sí, sí, sí! ¡Astándone después, anda! ¡Ganá! ¡Tándome después! ¡Sácaselada! 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 ¡Mi mosque! ¡Miñaki! ¡Sáles, láles, láles! ¡Estále, láles! ¡Te fue Mateo! ¡Iñaki! ¡Van atrás! ¡Iñaki! ¡Ahí atrás, quédate! ¡Vámonos, vámonos! ¡Iñaki! ¡Ya está ahí, hijo! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ven, vale! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ya es una función! ¡Dale, que no cobró! ¡Seguid jugando, papi! ¡Muévanse! 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 ¡Vamos! 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 ¡Iñaki! ¡Cerrá un poco! ¡Hey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Donde valla todo! ¡Donde valla todo! ¡Vamos! ¡Venada! ¡V amin! ¡Venada! ¡No puede! ¡Vamos arriba! ¡Venada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!